En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Si bien el fuerte incremento de los precios de los commodities como el petróleo, algunos metales y los alimentos ocasionado por el conflicto entre Rusia y Ucrania pueden generar un impacto positivo de corto plazo en Latinoamérica una vez los países de la región son exportadores de estas materias primas, la realidad es que si el conflicto se extiende por mucho tiempo podríamos ver un impacto muy negativo sobre la actividad económica mundial principalmente considerando que esa región es bastante relevante en términos de la producción de bienes energéticos de agricultura y de algunos metales adicionalmente por esa región pasa una parte no menor del comercio global de esta manera si se extiende el conflicto y de hecho vemos sanciones importantes de occidente sobre Rusia podríamos terminar viendo una afectación importante sobre la actividad económica mundial y por supuesto sobre Latinoamérica de hecho uno de los grandes riesgos es una mayor inflación en medio de este incremento fuerte de los precios de los commodities que puede derivar en un mayor descontento social que ya hemos visto presente durante los últimos años en Latinoamérica por lo tanto esperemos que se logre resolver este problema de una manera diplomática de tal manera de evitar un fuerte impacto sobre la economía mundial y asimismo no permitir que haya nuevamente una caída de la actividad económica y una nueva afectación sobre los indicadores sociales ahora bien si este escenario adverso se materializa seguramente las autoridades a la economía mundial incluyendo bancos centrales y gobiernos tendrán que actuar decididamente para evitar una nueva reducción de la economía mundial en momentos donde estamos tratando de dejar atrás los efectos adversos de la pandemia